Muy buenas a todos, seguimos un día más en Portia Queda una hora para empezar la carrera Así que no vamos a perder absolutamente nada de tiempo Y nos vamos Nos vamos, sí, sí amigos Hay que irse a esas carreras Let's go, baby, vamos Que si no, no llegamos, eh Ya te digo yo que si no, no llegamos De hecho, voy a colocar todo lo que tengo aquí Coordenar todo, sí, por si me dan cosas que me las pueda llevar Jamelgo, vámonos que hoy no llegamos a la carrera Si no vamos del tirón, no llegamos Porque creo que hoy para apuntarse Tenemos que ir al otro lado del mundo mundial Es decir A la esquina del fondo Del sur de Al fondo Cuidado con el ternerito que te lo pide Menuda pista hay hoy, eh Ojito, menuda pista hay hoy Hoy creo que son carreras contra reloj Incluso, a ver, ahí está Aquí tenemos para apuntarnos, ¿sabes? A la otra punta del mapa Duración de 8 a 6, venga, sin problemas Ya sabéis que tenemos el tiempo justo para hacer las cosas aquí Vale, nos apuntamos Nos registramos Nos dan 50 si ganamos, eh Ojito ahí Vale, comienza a las 9 Entonces, a ver, Jamelgo, hacemos Vale, hay que ponerse ahí Vamos a hacer un poquito el recorrido Vale Hay que reconocer el terreno Ok Ojito Carrera con obstáculos ¿Sabes? Vale Vale, ok Y seguimos por allí Y seguimos Bueno, más o menos hemos hecho la mitad del circuito Ojito, carrera con obstáculos Con puente incluido, eh Locuras aparte ¡Vamos! Venga Y la otra mitad del recorrido ¡Sorpresa! No voy a enseñarlo todo, ¿no? Pero ya sabéis dónde acaba Hacia la puerta Uf, esto es una contrarreloj, eh Vale Carrera Vamos a ver ¿Listos? 3 2 1 Go Ojo A ver, a ver Que voy muy rápido Voy muy rápido ¡Vamos! Vale Voy demasiado rápido quizá ¿Vale? ¿Vale? Venga Si no hace falta que corra tanto yo creo Vamos Vamos Venga Trincamos Trincamos Vamos Esa buena Esa buena Ojo lagazo Como esquivamos O no Vale Vale Trincamos 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 Y final de carrera ¡Uh! Nuevo Nuevo récord Nuevo world record Deportia Sí señor Y eso que nos hemos caído Y todo Y demás Y qué locura Es que corremos demasiado Jamin Lo corres demasiado Primero Hemos bajado el récord En cero Madre mía Madre mía Niño Vale Ah vale Hay dos zonas Carreras normales Y contrarreloj Amigo ¿Y puedo hacer otra contrarreloj? Si hago con Es que la contrarreloj Me da más que las carreras Vamos a ver si me pudiera apuntar A otra contrarreloj Te digo Es que la contrarreloj Te da 50 Y el otro como mucho Te da 30 en las carreras Ojito Me mola la contrarreloj Carrera terrestre El registro ha comenzado Pero no me deja otra contrarreloj Lo mismo la estoy liando Y nos quedamos sin la segunda carrera Ya te lo digo Registrarse A las 12 y media Ok Ojo pues ya Vamos a colocarnos Y siguiente contrarreloj Contrarreloj Ayer carrera Soy contrarreloj Así somos nosotros Venga Ojo que me piro por el otro ¿No ves? Venga vamos Vamos bien Ya conocemos esto No Me he vuelto a caer Será posible No Es que salió en el borde Venga que se me acaba el tiempo Ahora si que tengo que apretarle Vamos No vamos 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 No llego No llego esta vez Esta vez no llego Esta vez la he liado La he liado La he liado esta vez Vamos Puedo con todo Jamelgo Jamelgo puedes con todo Chaval menos mal Primer tiempo Menos 4 Lo he hecho un poquito peor que antes Pero Jamelgo puede con todo Venga Hacemos una carrerita normal aquí O que Registrarse Venga Una más calmada Una más tranquila Esto nos da 20 No hay más carreras Hoy Pues tengo como registrarme Pero en realidad no hay más carreras Bueno nos hemos ganado 100 Sabes En un momento 100 Si los hago todo contra reloj La virgen Una bandera que sostiene Intercambio de defensa Las 15 se las colgas en tu casa Venga pues la bandera Nos la llevamos Si señor A ver nos hemos llevado Esto 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 que es Lámpara de pie de cabeza Caballo Es una lámpara Que si la ponemos Nos dará luz Y la podemos poner Al lado del De como se llama Del caballo que ya hemos puesto ¿No? Allí Venga perfecto Lo compramos Y yo creo que ya no me hace falta Nada más Tampoco ¿No? O sea Una valla de momento No la queremos Y la manta de caballo De recuerdo Si esta si Mira Esta si que nos la vamos a llevar Y tenemos un montón De cosas compradas Esto lo hemos comprado también Esto también Y luego un caballo de madera Arroyo juguete Por si alguna vez Tenemos un niño Venga Con niño incluido Va Y ya está ¿No? Yo creo que con eso ya Suficiente Esto era de lo de otoño Listo Vale Pues ya está No puedo trincar más Bueno pues ya se ha acabado El evento De la carrerita por hoy Así que fantástico Fantabuloso Vámonos a irnos por el otro lado Crack Que si no la liamos Vale pues Así porque acababa Las 16 horas Tal Pascual Me parece bien Vale vamos a dejar Las cosas que tenemos que dejar Ordenamos todo Si Nos ha guardado Un montón de piedras A lo cual deberíamos De buscar y coger A ver Vale Esta Esta nos la llevamos Vale Más o menos Tenemos ahí las cosas Y por aquí Va bien todo ¿No? Vale 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 Pues vamos a irnos a vender Ahora tranquilamente Con un poquito más calmado Más sosegado Después de una gran carrera ¿Verdad? Representante de taller ¿What? ¿Quién eres tú? Vale Sí tú mismo Crack Bueno vamos a ver Fin de las carreras Scraps Oh ¿Qué te pasa Scraps? Ah sí claro Tenemos tu collar Tu collar Scraps Ya tiene Scraps Un collarcito Pero Scraps No te vayas así como así Crack Yo te sigo regalando Comidita Por cierto Tengo que hacerte más Más 12 puntos de relación ¿Qué relación tenemos ya con Scraps? ¿Aparece en primera pantalla? No Pero en segunda Ojito en segunda ¿Eh? Ojito en segunda Madre mía Escucha Gale Cuidadito Cuidadito Que el perrito Te pasa por la derecha A toda vela ¿Eh? Y vamos a darle una caricia Luego ya Me pongo a hacerle más cosillas De momento una caricia Ahí Para ganarnos un puntito más Ese es mi Scrappy Ay que grande eres Vale ¿Qué hacer ahora? Pues nos vamos y seguimos con nuestras cosas Vale Tenemos que ir a Industrias World Eh Hoy es sábado Tenemos que vender Vamos a venderlo primero A ver por aquí Por allá Vale Vamos a vender aquí Tenemos un 114 Ojo Perfecto macho A ver de todo Vender todo Todo papi Esto me lo quedo Para hacerlo madera Esto si lo vendemos La tubería también Organizamos todo Vale Y yo creo que con vender eso Más que de sobra ¿No? No tenemos así nada más Y comprar no tienes nada nuevo ¿No? Crack ¿Esto qué es? Élice Aprende a fabricar élice Creo que la élice ya la tenemos Pero bueno Y lo otro Este vamos a prenderlo ya Que hace mucho que lo tengo ahí pendiente Y no sé si llevarme un sombrero de estos De De libélula De barpanaguas verdes Venga no No nos llevamos sombrero Que me vengo arriba Tenemos el martillito Y la élice Es que son 6.000 pavos ¿Sabes? Lo tenemos 86.000 Pero bueno Vámonos Vámonos Pasajero Pasajero Deportia Viene mucha gente por aquí Pero nos vamos Nos vamos Nos vamos Vale Venimos por aquí Y nos vamos a organizar un poquito Lo que viene a ser las cosas de organizar ¿Vale? Esto mientras que tenga fertilizante Que veo que no tiene Vamos a coger fertilizante Eso sí, importantísimo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Plantaciones 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 Aquí Vamos a cogerle 50 Vamos a ponerlo Vale, un 30 como máximo Y ese 7 Que te cuadra por el final Perfecto Vale, que eso siga Que eso no pare, eh Que eso no pare Vale, ok Vamos a prender El esturquete Vamos a ver cómo es Nuevo weapon Esturquete de 3 cañones 100 de ataque Bueno, pues ya sabemos Que esto gran cosa Tampoco iba a ser Y aquí que tenemos Nuevo, 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 nuevo Nuevo, 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 nuevo Ah, el collar de campanao Para el chuchi y puchi Vale, ok, McKay Bueno, pues Entonces, tenemos pendientes Para este fin de semana Tenemos el lugar Esperar los resultados de tal Porque tenemos que ir a la industria A coger refrigeradores Ve El almacén incendiario Espera los resultados Vale, eso es de Sam Ve al puerto Mali quiere que tenga Unas otras señales En el puerto estelar Ok, vamos a marcarlo Y el robo Que lo que tenemos que hacer Es hablar con Nora Vale, pues vamos a acabar La parte del robo Vamos a ir a hablar con Nora Pero antes ¿Qué tal, Sonia? Hace mucho que no hablamos ¿Todo bien por tu vida? ¿Sí? Me alegra Venga Ahora, see you Vamos a buscar a Nora Hoy es sábado Estará, me imagino Que por aquí arriba A ver Ojo ¿Por aquí qué hay? La otra entrada, ¿no? Perfecto Vale Venga, entramos aquí Vemos a ver si está Nora Y si no, pues La buscaremos por abajo Pues nos trago por un pozo No está Nora No hay que iluminar el minimapa Porque he dicho Estará, estará Nora ahí Estará, de verdad Que va a estar Que sí, que sí, hombre Que sí He venido a estar convencido En plan, va a estar, va a estar Va a estar, pues no, no está ¿Sabéis cómo cuenta, no? ¿Y dónde está Nora? ¿Se ha volatilizado Nora? ¿What? A ver, habla con Nora Pero Nora no me aparece En el minimapa Así que Vamos a volver Vamos a ir a la plaza A ver si anda por allí Ha puesto su Su tiendica Lo sé Nora tiene que estar En algún lugar de la vida ¿Sabes? Por ahí quién ha aparecido Vale Heast Almei Tranquilidad Todos con calma No Nora no A ver El robo Parada Didi Arlo El robo Vale La aventura de la luz Parada Didi ¿Y por qué no me sale Nora Por ningún lugar de la vida? ¿Qué ha pasado con Nora? Se ha ido No sé Se ha volatilizado Pero bueno Nora Bueno pues en vista de que no tenemos ni idea de dónde está Nora Que no aparece Y Y vete tú a saber Nos vamos a ir al plan B Como tengo Vale Tengo vendajes Esto Las manzanas Vale Pues nos vamos a dejar cosas en casa Uy no he vendido las Las cajas Vamos a meter las cajas Y a ver si si aparecen ahora Mientras vendemos las cajas ¿Sabes? No lo sé No tiene pinta Pero bueno A ver Te vendemos las cajas Perfecto Vamos a venderle todas las cajas No tienes más dinero ¿No? Crack No te preocupes Uf Ya está chapado Tú no querrás cajas ¿No? No Vale Pues nos trajo solo un pozo Hemos vendido la mitad de cajas nada más Vale No pasa nada No pasa nada Nora 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 La exploradora No está No la veo No la encuentro A ver Subimos por aquí Damos todo este rodeo Volvemos a intentarlo Ya está chapado Bueno pues No sé si ir a dormir Y ya mañana Ir a explorar Y demás Vamos a prepararnos la mochila Vamos Vamos a ver el correito De Petra Sentimos decepcionarte Pero después de horas Pero esto ya lo hemos leído antes ¿No? No estoy wow Pero bueno ¿Pero qué ha pasado? ¿Se ha leído la olla al juego? No me lo puedo creer Que se la haya ido la olla Jueguito Vale Colocamos esto Y vamos en Vale Ok Ah bueno Que no colocamos Porque nos fuimos Súper rápido Y demás Vale 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 Pues esto por aquí Esto por aquí para colocar Esto también Esto también Y Y esto Ok Vale La manta te la Ojo La puedo poner aquí En modo alfombra Así de entrada No cuadra Perfecto Como a mi me gustaría La puedo poner aquí Aunque se caguen en ella ¿No? ¿No? No puedo Bueno pues aquí a la entrada Aquí te la puedo poner O no Jamelgo Hombre Tu alfombra Crack De hecho Ala Vete Descansa Mira ahí tu alfombrita Y demás Vale Entonces tenemos un foco Que claro Yo este foco Si lo pongo ahí Y el caballo ahí Esto es un foco un poco Meh ¿No? Vamos a poner el foco este Así Alumbrando Lo que viene a ser de alumbrar No sé Ya recolocaremos esto Y la lamparita La verdad es que Vamos a ponerla dentro La lamparita ¿No? Y así nos echamos un sueñecillo Nos despertamos mañana por la mañana Nos recomponemos de todo A ver La lámpara La vamos a poner Tal que aquí Al lado del conejete Así Ala Que quede bonita ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale Tenemos esto para guardar Esto para guardar Vale Hemos dicho Que tenemos las vendas por ahí Esto añade potencia de ataque Y probabilidad de energía Más uno Vale Esto está bien para comer Ok Ojo Y el caballete El caballete Para cuando venga un niño a jugar Que tenga aquí un caballete Este le vamos a poner Aquí debajo del cuadro Ahí El caballete En mitad De todo Porque sí Porque nosotros lo valemos Vale Pues nos vamos a ir a dormir Y con las mismas No vamos Es que no sé si ir con Mali Porque si lo de Mali se alarga Se nos va a alargar Dueño de perro Ojo Se nos ha desbloqueado Dueño de perro Vamos Que tenemos Scraps en casa Loco Pero bueno Scraps Espérate Porque claro Ahora me interesa Encontrar al vendedor Claro Pero este viene al final de mes El vendedor Para comprarte una caseta Loco Scraps Pero que haces aquí Pero que alegría Pero 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 Es que Me voy a despedir aquí contigo Crack Madre mía Que le tengo aquí en casa Ahora Scraps todos los días Que le hemos puesto un collar Y se viene con nosotros Que grandes Que grandes Scraps Vale pues Mira lo vamos a dejar aquí Con Scraps Si Iba a continuar y tal Pero se nos va a alargar mucho Así que vamos a dejarlo aquí Con Scraps Que le tenemos en casa Se ha venido a casa Lo dije en un capítulo Al principio Que Scraps se venía a casa Y mírale Se ha venido a casa Se ha venido a casa Que contento está Mira como ladra Ay Mira como se mueve Nos ladra la puerta Como si hubiese alguien Que bonitos Scraps Por cierto No temes en casa Sabes Sales afuera Que hay un césped enorme Y te cagas ahí Donde quieras Vale Venga Ala Suerte Nos vemos Adiós 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 Adiós